hola seguimos con el curso de programación vamos para la clase número 8 hoy hablaremos de condicionales ya estando aquí en la plataforma vamos a mirar que dice lógica aparecen los condicionales y las comparaciones que es un condicional como su nombre lo indica es una condición o una instrucción que se puede ejecutar o no por ejemplo la mamá le dice al hijo voy a ir al mercado y debes hacer el aseo cuando yo regrese debe estar el aseo hecho entonces ahí está la condición si el hijo hace el aseo significa que la mamá le va a dar una chocolatina de premio pero si no lo hace no le dará nada entonces ahí está el condicional si hizo o no hizo el aseo tendrá el premio o no para eso vamos a trabajar estos que están acá pero primero que todo vamos a ir a entrada y vamos a buscar el bloque de agitado qué vamos a hacer vamos a jugar con un dado al lanzar un dado pueden aparecer seis números seis clases de números del 1 al 6 tiene un dado luego vamos a establecer una variable vamos a decirle crear una variable y vamos a llamarla la variable dado aceptar entonces ya tenemos creada la variable y vamos a decir que queremos establecer ese dado cada vez que se agite la micro bit pero queremos que sea al azar entre el 1 y el 6 recordemos que al azar lo encontramos aquí en la función de matemáticas escoger al azar llevamos el bloque lo ubicamos y le colocamos entre 1 y 6 van a haber 6 opciones para el dado entonces cuando se agite en la micro bit que va a suceder se va a establecer que la variable dado valga entre 1 y 6 cualquiera de esos valores ahora sí vamos a mirar nuestros comandos de lógica y vamos a llevarnos hay varios pero vamos a llevarnos el primero el primero que dice si algo es verdadero entonces qué debe ocurrir vamos a básico y debe ocurrir que deben tener unos bombillos led pero qué es aquello que debe ocurrir que sea verdadero entonces vamos a la lógica y arrastramos un bloque de comparación mostramos el bloque de comparación sí y lo ubicamos justo ahí y dice sí sí el valor del dato entonces vamos a buscar en la variable en ese dato es el dado y lo ubicamos acá soltamos y volvemos a decir sí ahí está el condicional si el valor del dado es igual a 1 entonces que aparezca en la micro bit prendido un solo bombillo que represente el número 1 del dado entonces vamos a volver a mirar la programación entonces vamos a volver a mirar la programación empecemos si agitó la micro bit entonces vamos a tener una variable al azar entre el 1 y el 6 entonces si dice el condicional las condiciones si esa variable dado es igual a 1 entonces que aparezca el número 1 pero si es si ese número al azar vale 2 entonces lo que vamos a hacer es duplicar esta parte tocamos aquí donde dice sí le damos clic derecho aparece la opción duplicar y la ubicamos debajo y luego volvemos a decir lo mismo si el dado es igual al número 2 entonces que el bombillo LED que debe prender que debe prender es así número 2 prendemos dos bombillos LED y asemeja el número 2 del dado volvemos a hacer el mismo proceso clic derecho ahí donde dice sí le decimos clic derecho duplicar y arrastramos y ubicamos justo debajo que queden unidos los bloques si el dado vale es igual a 3 que vamos a decir que aparezca el número mayor que el número 3 que el número 3 aquí donde dice igual hay varias opciones si el dado el número del dado que salió al azar es diferente igual menor menor que mayor mayor que hay varias opciones pero aquí nos sirve si el dado es igual a 3 que aparezca el número 3 duplicamos nuevamente si el dado es igual al número 4 el valor de esa variable que aparezca el número 4 lo volvemos a duplicar lo ubicamos debajo si la variable dado es igual a 5 lo aparezca entonces en los bombillos LED el número 5 volvemos a duplicar lo ubicamos debajo y por último si esa variable que salió al azar y que está colocada en la variable dado es igual a 6 entonces que aparezca el número 6 entonces ya tenemos 6 si la variable dado 5 4 3 2 1 entonces recordemos cuando agitemos la micro bit vamos a establecer una variable que se llame dado y vamos a escoger al azar el número del 1 al 6 porque 6 números tiene el dado entonces si el dado es igual a 1 pues aparecerá el 1 y así sucesivamente vamos a comparar y vamos a ampliar ya nuestra imagen mirar si esas comparaciones y ese dado al azar nos queda bien damosle play y damosle aquí en shake efectivamente podemos sacar al azar cualquier número el 3 y el 5 el 3 nuevamente 5 6 4 5 2 bueno él puede repetir números porque al azar es como si estuviéramos lanzando un dado vamos a ver el último dejamos el número 3 entonces ya tenemos nuestro juego de dados hemos aprendido que un condicional es como su nombre lo indica una condición que si el dado es igual a 1 debe aparecer el número 1 entonces esos condicionales nos sirven para mirar posibles opciones de instrucciones que ocurran bueno a todos muchas gracias un abrazo chao chao